A esta hora hay una conferencia de prensa en el Tribunal de Justicia Electoral. Escuchemos. En el expediente administrativo número 305-2024, en referencia a la solicitud de la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Nacional de Honduras, la cual en su parte resolutiva literalmente falla. Primero, declarar nulidad de oficio del auto de fecha 14 de agosto del 2024, emitido por el Consejo Nacional Electoral en el expediente administrativo 305-2024, a fin de que se siga el procedimiento establecido en la ley. Segundo, contra la presente sentencia no procede de recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre justicia constitucional. Tercero, notificadas las partes, se devuelven los antecedentes con la certificación de la presente sentencia al Consejo Nacional Electoral, CNE, por medio de la Secretaría General, sin conocer el fondo de recurso objeto de la apelación, por considerar este tribunal que debía conocer y resolver los defectos procesales administrativos apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente, y observando en la causa, en revisión, la invalidez del auto recurrido, porque se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 701 del Código Procesal Civil y 34 letras C de la Ley de Procedimiento Administrativo, es importante señalar que este fallo es por unanimidad de voto del pleno de magistrados. Iniciamos con las preguntas… Vamos a escuchar mediato parte de las interrogantes que se le hacen a las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral referente a este tema y esa petición que se presentó meses atrás, que ya manifestaba Miriam Barahona, Mario Urrutia y Mario Morazán, quienes en todo caso ellos fallan esta petición y ahora el mismo documento se va a remitir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, algo que no pueden resolver ellos porque han dicho que este partido político no puede perder su personería jurídica. Escuchamos de inmediato la respuesta en este caso del señor Mario Urrutia. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. El comunicado es bien claro. El Consejo Nacional Electoral en su momento emitió una resolución de fecha 24 de agosto del presente año, en el cual la parte recurrente no estuvo de acuerdo con dicha resolución, teniendo pues la opción de venirse en apelación a este Honorable Tribunal de Justicia Electoral. Al tener conocimiento nosotros de ese expediente, los tres magistrados inmediatamente detectamos que habían defectos de forma, no de fondo. Es decir, los procedimientos administrativos establecidos en la normativa legal fueron obviados por el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual nosotros, mediante la sentencia del día de ayer y en el comunicado que acaba de leer la magistrada presidenta Miriam Barahona, nosotros sin conocer el fondo, sin conocer el fondo de la resolución, hemos devuelto las diligencias a su lugar de origen para que corrijan los procedimientos de forma y una vez corregidos, pues que retornen a este Honorable Tribunal y es ahí en ese momento donde nosotros nos vamos a pronunciar sobre el fondo del mismo. Así que aquí es temas exclusivamente procedimentales y no de fondo, sino que de forma. Amplía el magistrado Morazán. Bueno, así de la forma más sencilla que se pueda, tres abogados en nombre del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia solicitaron al Consejo Nacional Electoral quitar la personalidad jurídica del Partido Nacional por posiblemente estar vinculado con temas relacionados con narcotráfico y corrupción. El Consejo Nacional Electoral determinó de que eso no había sido acreditado y en consecuencia lo declaró inadmisible. Las partes que habían hecho esa solicitud de quitar la personalidad jurídica recurrieron ante nosotros considerando de que se les había violentado el derecho a la justicia porque ni siquiera se les permitió conocer. Entonces, cuando uno como juez recibe un caso y donde se está alegando inadmisibilidad, entonces uno tiene que revisar lo siguiente. Primero, si hay competencia, competencia en razón de la materia, competencia en razón de la persona, competencia en razón del tiempo, competencia en razón del lugar, eso concurría. Y después uno revisa si se dan los requisitos de admisibilidad, eso también se daba. En consecuencia, teníamos consenso en que no había razón por la cual declararlo inadmisible. En mi caso, tenía yo algunas dudas particulares, pero que fueron debidamente evacuadas por la magistrada presidenta y nosotros nos allanamos a su postura y en consecuencia el voto es por unanimidad. Esto que implica de que ahora los representantes del movimiento amplio por la dignidad y la justicia si van a poder someter su caso a una consideración de fondo, porque, como han dicho mis compañeros magistrados, el fondo no lo hemos conocido. Pero, eventualmente, el fondo podría llegar a ser conocido por nosotros, luego que sea conocido, como deberá ser conocido, por el Consejo Nacional Electoral. En términos, lo más sencillo que he podido, eso es lo que ha sucedido. El magistrado Mario Morazán. Vamos a hacer una consulta. Ok, porque soy de este lado, consulto aquí. ¿Qué otros recursos tiene el Pleno de Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por resolver? ¿Y conocen también ustedes algún documento que haya remitido el Consejo Nacional Electoral sobre los partidos políticos que el año anterior se les quitó su personería jurídica o todavía no conocen esta causa? Buenas. Dos preguntas que ha realizado nuestra querida periodista. Primero, el Tribunal de Justicia Electoral, al día de hoy, no tiene ningún caso pendiente por conocer. Estamos al día. Segundo caso, el caso de conocimiento de cancelación de oficio, porque es otro procedimiento administrativo, que potestad en los consejeros del Consejo Nacional Electoral, no han sido remitidas las diligencias. Gracias. Llega contestado a nuestra interrogante. No tienen ningún otro recurso pendiente. Si escuchamos de inmediato a otras interrogantes, y vamos a escuchar de inmediato parte de la respuesta de las autoridades. Y no se aclara. Entonces, ¿quién deberá resolver esta instancia? Si me permite, ¿en qué proceso? Praticulamente, ¿se deriva de las preguntas o del comunicado oficial? Del comunicado oficial. En este caso, la ley electoral de Honduras dice que todas las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional Electoral pueden ser sometidos a recursos de apelación. Entonces, sí, es procedente de un recurso de apelación. Solamente que en un Estado de Derecho hay un procedimiento. Y tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales estamos obligados a observarlas. Entonces, ese fue el pronunciamiento que debe de seguirse la forma del procedimiento antes de emitir una resolución de fondo. Seguimos con Douglas Varela. Seguimos escuchando parte de las interrogantes. En minutos también se consulta por el tema del presupuesto en el Tribunal de Justicia Electoral. Así es, gracias. ¿Quiere decir que el Tribunal de Justicia Electoral prácticamente ha revivido el proceso para la cancelación de la personería jurídica del Partido Nacional? Gracias. Bueno, no es que se ha revivido porque, volvemos a reiterar, el Tribunal de Justicia Electoral no se ha pronunciado en ningún momento sobre la resolución que respetamos el fondo de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros las observaciones que hicimos fueron de forma porque no se siguieron los procedimientos establecidos en la normativa legal que tuvieron en primera instancia haberlos conocido. En su momento, cuando el Consejo Nacional Electoral tenga recibido el expediente de nosotros, que remitimos, que pronto en estas próximas horas lo vamos a remitir, ellos tendrán la decisión de hacer las correcciones que este tribunal les ha hecho mediante la sentencia del día de ayer. Hay otra pregunta por TN5, José Andino. Vamos a escuchar de inmediato la siguiente interrogante a esta hora aquí en esta conferencia. Bueno, aprovechando su presencia también, otro tema que es importante también conocer es el tema del presupuesto especial que han solicitado ustedes para que se apruebe para elecciones primarias. ¿Qué ha pasado con este tema? Gracias, José Andino. Estamos esperando la aprobación del presupuesto especial. Ya se han hecho las comunicaciones, las solicitudes correspondientes. Este pleno le ha cumplido al país y le va a seguir cumpliendo. Ha hecho las diligencias y esperamos que el Poder Legislativo dote de los recursos y herramientas económicas que tanto necesitamos. Solamente adicionar que tenemos la palabra del presidente del Congreso, el señor Luis Rodondo, de que efectivamente tendremos una reunión entre el Pleno de Magistrados y él previo a la aprobación del presupuesto para discutir las necesidades del Tribunal de Justicia Electoral. Bien, ha sido parte de la conferencia de prensa las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral sobre el presupuesto y que se atañen a la respuesta del señor Luis Rodondo, que desde el Congreso Nacional harán una reunión previa para dar una aprobación al Tribunal de Justicia Electoral. Es parte de los detalles. Siguen dando respuestas al recurso que tiene que ver con la personería jurídica del Partido Nacional, pero es parte de lo que se ha desarrollado en esta conferencia de prensa. Con ustedes a estudios principales.